¿Qué es la vinculación al proceso de sus clientes por el caso de la supuesta violación a una menor? Bueno, como ustedes todos seguramente tendrán conocimiento, un juez consideró que hay elementos suficientes para investigar a estos jóvenes por un delito de homicidio. Entonces, evidentemente, como siempre somos respetuosos de los fallos que dicten los jueces, no los compartimos y vamos a tratar de debatirlo jurídicamente y que los resultados sean acorde a lo que la propia ley mandata. Aquí, desde el punto de vista jurídico, es importante precisar que los jóvenes no han sido declarados culpables de ningún delito. Simplemente, en este sistema, el juez ha encontrado, desde su perspectiva, presunciones de una probable participación. Esto trae, como consecuencia, que se abra una investigación más profunda durante los próximos tres meses, donde el Ministerio Público, en base a esa investigación, va a determinar si acusa o no acusa. ¿Por qué? Porque una vez que concluya la investigación, va a tener el Ministerio Público que valorar todos los elementos que tiene a favor y en contra y ahí, en base en ello, sopesarlos y determinar si va a acusar. Porque si acusa, no tiene que demostrar una presunción de la participación. Debe tener la certeza de que estos jóvenes pudieron participar en este delito de homicidio. Y si no, este sistema permite que el Ministerio Público pueda no acusar. Así que vamos a verlo con prudencia. Haremos lo que jurídicamente debe hacerse, debatir los fallos conforme a lo que la ley dice. Creo yo que los tiempos son adecuados, tres meses. Habremos también de aportar elementos al Ministerio Público. Lo importante de esto es que se conozca el hecho como es, se aclare el hecho como es y que el Ministerio Público, como institución de buena fe que se supone debe ser, pues tome las decisiones correspondientes. Nosotros estamos muy tranquilos, muy, muy tranquilos. Sabemos que es un trámite procesal que implica a veces la posición de criterios. El juez emitió un criterio, nosotros lo respetamos, pero no estamos de acuerdo. Así que vamos a interponer los recursos legales correspondientes. ¿Cuál fue el criterio que, lo que considera el juez para vincularlo al proceso? Porque en la situación es que el señor juez, contrario a lo que había dicho ya el anterior juez, para él sí hay alguna presunción de participación. Recordemos que en la primera formulación de imputación se dice que existían elementos para un feminicidio y una violación. Un juez determinó que no era así y ahora este nuevo juez conoce los mismos hechos y dice que sí podrían tener encaje en lo que la ley penal conoce como homicidio. Nosotros insistimos, no estamos de acuerdo con él, discrepamos, pero vamos a fortalecer las instituciones, vamos a ser respetuosos de lo que el juez diga, vamos a debatir su punto de vista ante un juez, ante un magistrado, una sala de magistrados o un juez federal en todo caso. Habremos de hacer la valoración de lo que más convenga. Y bueno, la propia ley tendrá que poner en su lugar a cada quien. Así que los criterios, los criterios, aún y cuando son opuestos, pues son hechos por seres humanos, que pudieran ser lo propio, ¿eh? Ser lo propio. Confiamos en la ley más que en alguna circunstancia de carácter personal y vamos a seguir trabajando. ¿Cuál sería su postura respecto a la Fiscalía? Al menos en la primera audiencia por los delitos de migración y feminicidio. Usted señaló algunas pruebas que ellos no incluyeron, las pruebas ginecológicas. ¿Cuál sería su postura respecto a esto? A veces por cuestiones de interés social, estratégico, el Ministerio Público omite el poder anunciar varias pruebas que pudieran chocar contra su teoría de lo que ocurrió. Yo como defensor tengo la obligación de sacarlas a la luz, decirle a los jueces que también hay pruebas que acreditan la no participación de mis defendidos y estaremos, desde luego, muy puntuales y prestos de que ello ocurra. Si nos vamos a un juicio oral, el Ministerio Público va a tener que valorar todo el acervo probatorio, todo el material que ha recabado. Y si no lo hiciere, porque no le convenga, pues ya estaremos haciendo lo propio nosotros. Miren, este sistema es una maravilla porque todo el mundo puede darse cuenta en una sala de juicio oral lo que realmente ocurre. A veces lo que se dice por fuera no es coincidente con lo que hay en una investigación. Así que nosotros estamos muy tranquilos, no pasa absolutamente nada. Es un caso al que hay que darle el trámite jurídico. Pero confiamos en las autoridades porque siempre creo que han tratado de sujetar sus resoluciones a lo que dice la ley, por lo menos las autoridades superiores, como es una sala de magistrados o las autoridades federales. Todos estamos acostumbrados, nosotros estamos acostumbrados a resoluciones en contra. Hemos sido prudentes, hemos sido atinados en las impugnaciones y por fortuna, bueno, casi todas han salido muy bien y seguramente este caso no será la excepción. Lic. Doctor, hay un dato, en este caso se les está cruzando homicidio calificado, ya el feminicidio, la violación se ya quedó atrás, homicidio calificado. Si se configura el homicidio calificado, ¿cuándo se plantea un homicidio calificado? Desde nuestro particular punto de vista no se da ningún tipo de delito. Digo, seremos respetuosos de lo que diga la autoridad, pero también muy responsables. ¿Por qué no se da ningún delito? Porque para que exista el homicidio se requiere la privación de la vida y ahí se requiere un nexo causal entre lo que el imputado hace y el resultado material. Y aquí ya ese hecho lo había juzgado un juez donde dijo que no había causa de muerte acreditada. Si no hay causa de muerte acreditada en un feminicidio, pues menos en un homicidio. ¿Por qué? Porque el juez dijo en audiencia pública, dijo, no está acreditado el nexo causal entre la conducta que se le atribuye al imputado con el resultado material. Porque en eso hay alguna droga. Pero el motivo de la muerte, que dice el médico legista, es la combinación de cocaína con alcohol. Pero el Ministerio Público nunca, nunca expuso algún antecedente donde se determinara con alguna prueba química que efectivamente tuviera alcohol a chica. ¿Qué implica esto desde el punto de vista netamente de la lógica máxima de la experiencia y la sana crítica jurídica? Implica que si ella estaba alcoholizada, probablemente pudo haber ingerido el alcohol en otro lugar distinto a como se dice que pasó. Entonces no hay nexo causal porque aunque los jóvenes, en el supuesto que le hubieran dado alguna droga, que se habla de una incongruencia porque la cocaína no es café, como dice el juez, un polvo café. La cocaína es blanca y es del conocimiento público. Son hechos notorios que no están a discusión. Pero bueno, dejemos a un lado eso. Supongamos que efectivamente hubo alguna cocaína pintada de color café. De todas maneras, no murió por una sobredosis de cocaína. Murió por la combinación de cocaína y alcohol. Por eso el primer juez dijo, no hay delito porque no está acreditada la causa de muerte. Pero este juez dice lo contrario. Pero lo peor de todo, este juez ya no estaba en condiciones de valorar algo que había sido valorado. Sobre todo porque la fiscalía no apeló la resolución anterior. Por eso quedó firme. Se conformó con lo que dijo el primer juez. De tal manera que este segundo juez, con todo respeto, creo que ya no estaba en condiciones de volver a conocer un hecho que ya había sido conocido por otro. Y es parte del debate que se dará seguramente ante un juez federal o ante una sala. Tal vez, es cuestión de analizar la estrategia. Las desventajas son de que los amparos suelen tardar un poquito más en su trámite y las apelaciones un poquito más de tiempo. Las apelaciones aproximadamente tardan dos meses y los amparos generalmente cinco meses. Entonces hay evidentemente un desfase temporal, pero también debemos ser nosotros muy prudentes y determinar cuál medio de impugnación vamos a hacer valer porque la ley nos permite o la apelación o el amparo uno de los dos. ¿Habrá alguna situación mediática? Ayer el procurador señalaba que iba a interponer una queja en contra del anterior juez que determinó la libertad. ¿Y bueno, pues ya había, con anterioridad, había una confrontación entre el Poder Judicial y la misma Procuraduría que los jueces no están en todo bien? ¿Una situación de esta manera? Yo pediría prudencia. Prudencia y respeto a las instituciones. Hemos tratado nosotros de ser muy respetuosos con el trabajo de la Procuraduría. Hemos detectado fallas, desde luego, porque somos objetivos. De los jueces también tenemos muchas fallas que destacar y muchos aciertos. Entonces, esto va a avanzar y vamos a fortalecer el Estado de Derecho en la medida que seamos objetivos y seamos honestos. Yo no creo que tengamos necesariamente que estar denunciando a las autoridades porque no coinciden con lo que planteamos. Aquí lo cierto es que como abogado postulante, yo puedo tener un criterio diverso a lo que dice un fiscal o a lo que dice un juez. Están los medios legales para hacerlo valer, pero no los voy a amedrentar denunciándolo. Para que hagan lo que yo digo. O sea, aquí se requiere prudencia, que seamos respetuosos de la investidura de la autoridad. Como abogados tenemos la obligación de enaltecer a los órganos encargados de procurar y administrar justicia para fortalecer la legalidad, no solamente en el Estado, sino en todo el país. Para eso hay recursos legales. Yo por eso siempre trato de ser muy tranquilo. Si un juez me dice que no tengo la razón, no pasa nada, hay recursos legales. Yo estaré consciente de que ahí se viene el trabajo y podré en un recurso legal hacer la inconformidad y seguramente me darán la razón. Y si no, pues para eso también hay amparos. Entonces no pasa absolutamente nada. Lo que resuelvan los jueces, yo siempre he sido muy respetuoso con ellos, discrepamos de sus criterios, pero generalmente hacemos valer los recursos legales. Entonces creo yo que el señor procurador también debe asumir lo que la ley dice para inconformarse contra las resoluciones. Pero a nadie beneficia el estar amenazando a los jueces. Porque entonces llegaríamos a un Estado autoritario donde se tenga que hacer lo que una de las partes quiere. Y eso no ayuda a nada. Vamos a darle independencia a los poderes. E insisto, a mí los jueces me han dado muchos fallos en contra. Y no pasa nada, sabemos debatirlos. Es más trabajo, pero no importa.